Hay un señor a quien, que para mí, es tal vez uno de los ídolos más grandes de nuestro tango. Él se llama, se llamó, se llamará Aníbal Pichuco Toronio. Y yo quiero evocarlo en esta noche especial con un tango de... En realidad, quiero invocar a ese gordo querido y a través de la magia de la luz meterlo dentro de la piel de Horacio Romo, para que juntos, Fuelle y Gola, pueda decirle simplemente a ese gordo querido que... Ya sé, ya sé, ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda y es tan absurda que hay que morirse para cerrar. Lastima abandonear mi corazón. Tu ronca, maldición, maleo, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una curda nada más. Tu confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No es la pena que me he ido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Darás un rechazo del olvido No sé que me hago daño Ya sé que te lastiro Llorando mi sermón de vino Pero es un viejo amor Que tiembla abandoné Y busca en un licor Que aturda La curva que al final Termina la fusión Corriendo lento El hombre corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu razón volé Marea tu licor y arrea En la toroquilla de la zurda El volcán La última curva Cérrame el ventana Y me tu fracaso No es la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Darás un rechazo del olvido Yo sé que me hago daño Yo sé que me hago daño Yo sé que me has tirado Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Cuando me ojo Y busca en un licor Que aturda La curva que al final Termina la fusión Corriendo lento El corazón